¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy mirando a otros patinadores de otros niveles que son superiores que yo no conocía. Espero cogerles su ejemplo y ser como ellos para hacer un buen papel en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Vengo a entrenar para la preparación para los centros americanos del Caribe. Mi modalidad es libre. Voy a representar a mi país. Necesito hacer un buen papel, por eso vine a Medellín, Colombia, para que el profesor Oscar me ayudara. Y es que la actividad no para en ninguna de las modalidades. Hace poco celebrábamos aquí en la capital antioqueña el Campeonato Nacional Interligas de Hockey. Pues bien, ahora los más veteranos también tuvieron el espacio para seguir demostrando que tienen habilidad, que tienen destreza y sobre todo que esa experiencia cuenta sobremanera. Festival de Veteranos de Hockey. Festival de Veteranos de Hockey. El campeonato nacionales e internacionales con el equipo de Antioquia, con el equipo de Colombia, con 10 clubes diferentes durante toda mi trayectoria en Antioquia. Para la nueva generación el mejor consejo es que tengan pasión por lo que les gusta y honradeza al jugar. Eso es lo principal. El hockey ha sido el deporte de toda mi vida. Desde los 14 años empecé. Hoy por hoy tengo 57 años y soy de uno de los fundadores del hockey en el Colegio Corazonista en el año 74. Mira, nosotros siempre tuvimos unos referentes, luego pasamos a ser referentes de otros niños. Busquen un referente, busquen unas imágenes, busquen personas que ya están más grandecitas, que ya han trasegado por el deporte. Busquenlos, dedíquense. Esto crea una disciplina muy importante. No es solamente el deporte, esto te forma como persona, como ser humano. Muy bien, esto ha sido un recorrido en patinotas por las diferentes modalidades sobre ese acontecer local, nacional e internacional. Recordemos que estamos a pocos días de organizar aquí en la ciudad de Medellín, con la Federación Colombiana de Patinaje y la Liga de Patinaje de Antioquia, eventos nacionales e internacionales. Seremos sede en diciembre del Sudamericano de Naciones y Clubes de Patinaje Carreras. La próxima semana tendremos todo este recuento. Buen día para todos.